Bienvenidos a Los en Pleno Vale. Hoy tengo el placer de contar con dos jugadores del C de Villaralobo, Chechi y Perata, ¿qué tal estáis? Buenas. Hola, muy bien, muy buenas. Bueno, contarme qué se siente después de la ascensión estar en tercera división. Nada, no, muy contentos. La verdad que llevábamos tiempo esperándolo y ahora pues ha hecho realidad. La verdad es que nos costó, nos costó lo suyo, pero bueno, muy contentos de estar en la categoría que creemos que el pueblo se merecía. Sí, no, la verdad que fueron unos días muy, muy bonitos. La verdad que vamos a recordar para siempre. Y bueno, lo único que se ha hecho un poco corto el verano porque acabamos más tarde y hemos empezado antes. Así que, pero bueno, a la verdad ahora que la temporada ya le hemos pillado con ganas porque al ser la categoría que es, hemos cogido muchas ganas. El playoff de ascenso fue complicadete, ¿cómo lo vivisteis? No, la verdad es que sí, sí que fue difícil, ¿no? Sabíamos que no iba a ser fácil porque ya lo habíamos vivido años atrás. Sí que es verdad que el de Vibriesca, pues bueno, se nos dio bien, sobre todo el de casa, que lo cerramos rápido. Pero el del Zamora, pues bueno, fue algo más complicado. Hasta el último minuto no estábamos tranquilos, pero bueno, al final yo creo que merecíamos el ascenso y así fue. Bueno, sí, fue difícil, pero a ver, al final yo creo que es más bonito, ¿no? Y sobre todo, pues aquí ya tienes la suerte de jugar un partido en la ruta contra el equipo de tu ciudad y con todo el mundo que le gusta un poco el fútbol aquí en la ciudad, pues viéndote, pues nada. O sea, yo creo que fue perfecto. Pocos perros se le puede poner a complejo, sí. Perata, me imagino que con los vídeos que vi después del ascenso estabas ya practicando para la Semana Santa, ¿no? No, no, o sea, fue, ya te digo que si fue bonito lo que es el partido, lo de que si yo después fue todavía más bonito. Fue increíble. La verdad es que estuvimos, después del partido fuimos a la piscina y todo y tal, pero el día después ya tuvimos ayudantes en el ayuntamiento y tal, y ya vino la charaga por el pueblo y fue un detalle, la verdad, estuvo muy chulo. A ver, a mí lo que me gusta mucho, por ejemplo, es que todo el pueblo se volcó al final con el equipo, ¿no? Eso es muy bonito. La verdad es que si al final conseguimos juntar a mucha gente que se aficionase al Villaral, mucha gente que se uniese al equipo, al final lo hemos vivido no solo en la final, lo vivimos en las semifinales y a lo largo del año. Creo que ha sido de los años que más afición ha habido y al final eso dentro del campo sí que se nota bastante. Te ayuda, sobre todo en esos momentos malos, a dar el último empujón. Sí, en el Ruta incluso fue final a la grada y veías toda la mitad que nos correspondía a todo de azul y no paraban de a mí más. Sobre todo hay un chico que ahora está con nosotros, que se llama Félix, que está hablando de todo el mundo, que les tenía motivos a toda la grada y la verdad es que se nota esto. En comparación con otros años, que estén todo el rato animando, se nota mucho. Bueno, ya habéis empezado la pretemporada. Contadme un poco cómo estáis viendo el equipo, más allá de los resultados. ¿Qué preparación, cómo veis la preparación antes de empezar la liga? Bueno, creo que hemos trabajado bien. Sí que es verdad que mantenemos un bloque que yo creo que es importante para un año en tercera, que seguramente sea difícil. Y bueno, la pretemporada no ha ido mal del todo. Conseguimos dos empates, una victoria y creo que son dos derrotas. Pero bueno, al final creo que el balance es positivo. Sacas cosas buenas de pretemporada y equipo pues estamos haciendo un grupo muy bueno y al final pues creo que eso nos va a ayudar de cara a la temporada a conseguir buenos resultados. Sí, lo que dice Chechi sobre todo, a ver, tuvimos la oportunidad de jugar en la Copa Federación esta, que bueno, fueron Salamanca, Santa Marta y Vendibre. Y más o menos bien, igual el único día de Santa Marta. No, es conocido. Sí, fue un poco pinchazo en general, no fue muy bien. Pero por lo demás, por lo demás bien. La cosa es que está claro que va a ser un año en el club. Por muchos refuerzos que hayamos hecho y el nivel que tiene ahora mismo la plantilla, aún así sabemos que va a ser duro. Que hay equipos muy buenos, hay mucho nivel en la liga y se va a sufrir. Pero viendo los refuerzos y cómo ha ido la pretemporada, yo creo que se puede sacar adelante. Bueno, también habéis tenido bajas importantes. Algunos jugadores que llevan ya bastantes temporadas en el equipo. Y luego lo que habéis dicho, también ha habido refuerzos. Entonces, ¿cómo ha sido también esto? Algunos compañeros que os han dejado que ya llevaban bastantes años llegados al club. Y luego la llegada de otros compañeros, que claro, debido a la exigencia de esa categoría, pues también hace falta el acompañar al éxito que habéis logrado los que ya estabais. La verdad es que creo que el ascenso, sobre todo, es mérito de los que estuvieron y de los que seguimos. Al principio, pues, pues hombre, quieres seguir todo el bloque, pero bueno, cada uno tiene su vida personal, también se entrarán en juego otras cosas. Entonces, al final, pues bueno, hay gente que no está, pero los que seguimos seguimos al pie del cañón y los refuerzos vienen para ayudar y con el mismo objetivo que tenemos. Y que los que seguimos queremos transmitirle lo que es el pueblo, lo que es Zamora y ayudarles en todo lo posible a que se sientan a gusto y sacarlo adelante entre todos, que creo que es lo más importante. Sí, es verdad que, bueno, da un poco así, por decirlo, de pena, ¿no? Porque al final nosotros llegamos de juveniles a Villaralbo hace cinco años ya y ahí estaba mucha, bueno, la gente que nos ha ayudado todo este tiempo, incluso a conseguir el ascenso, pues, que despedirlos, entre comillas, y como que llegas este año y parece raro que estén, pero al final es lo que tiene el fútbol y nos pasa a todos y pasará cuando nosotros vayamos de equipo y habrá gente que se quedará, pero sí me la queda pena, pero bueno, enseguida ya viene gente nueva a aportar y sobre todo lo importante, aparte de que haya niveles, que se crea un buen vestuario y haya alguno que nos permite, la verdad. Sí, bueno, también ahora en las primeras jornadas que está a punto de empezar la Liga, también esos primeros partidos de que os he visto es un poco la competición, veis también el nivel de los otros ayupos, aunque ya sabéis, pero lo vivís compartidos, también imagino que será un poco de adaptación a la exigencia que vais a tener. Sí, bueno, al final sí que es verdad que conociendo la categoría creemos que hay que adaptarse cuanto antes, algunos ya conocen la categoría bien, pero bueno, sí que hay otros que no la hemos vivido tan dentro, entonces pues al final creo que es importante adaptarse cuanto antes para conseguir los mayores puntos que podamos al principio y eso, adaptarse cuanto antes para poder estar a un nivel competitivo igual que el resto y creo que podemos hacerle cara a todo el mundo si conseguimos mantener el nivel que tiene la categoría. Sí, al principio además no podemos empezar muy relajados porque siempre hay que justo tocan unos rivales un poco así más asequibles ahora en este inicio de Liga y yo, vamos, lo he hablado con todo el mundo, sobre todo en los barreros hay que apretar, es un campo que estoy seguro que va a ser duro para los rivales y ahí es donde tenemos que rascar todos los puntos posibles. Sí, porque al final el objetivo claro es la permanencia, ya estamos de acuerdo, ¿no? Está claro, desde luego que es la permanencia. Hombre, si lo hago expresas, pues todo lo que venga es bueno. No nos vamos a cerrar, pero sí que está claro que es un equipo para mantenerse y bueno, creo que lo que dice Dani, que al final en los barreros creo que somos fuertes y va a haber a muchos equipos que les va a costar. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, si no me alegra mucho que un pueblo de al lado del mío, como madridanos villar, algo que está al lado, que vayan tan bien, que apuesten tan bien por el fútbol, que da la vida a un pueblo con los habitantes que tenemos por aquí y que esté en tercera división creo que es un gran logro y también nos deseo mucha suerte a vosotros, menos cuando nos enfrentemos como entrenadores. Muchas gracias y esperemos que tanto Villaralbo como Zamora como los pueblos de la zona, todo el mundo apoye al final el equipo que está en tercera y que entre todos podamos conseguir la permanencia, que es lo que queremos y tener un equipo en tercera asegurado una temporada más. Pues sí, eso es. Muchas gracias por la entrevista y nada, en los campos de fútbol 7 y sala nos seguiremos bien. Por supuesto, un abrazo, tíos. Muchas gracias. Adiós.